¿Cómo están bebés? Yo soy Dani, bienvenidos al canal. Este maquillaje fue hecho con productos de Bisú, entonces es un hashtag mi maquillo con Bisú. Entonces, bebés, queden saberlo, la verdad me llevé unas impresiones súper bárbaras, entonces, queden saberlos. Bye! ¡Hola, bebés! Ok, el día de hoy quería inaugurar, va a ser ya acto de presencia con esta nueva, como, sección en el canal que se llama me maquillo con, no sé si en otros canales hayan, pero pues yo aquí quiero hacerlo, entonces en este caso vamos a inaugurar esta sección de bebés con Bisú, así que va a ser un me maquillo con Bisú con los ojitos, y como siempre, pues ya, esta es totalmente nueva, tiene el sello, todo pues está nuevo, es lo que fui comprando. Tengo este cuarteto de sombras de Bisú, que es el tono 07, y estas son como, creo que todas son brillositas, pero pues no importa, vamos a irlas trabajando poco a poco. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro look de ojos bebés, y básicamente, no sé cuál broche, un barba, vamos a ocupar, ya saben, una casa para difuminar, y nuestro tono de transmisión va a ser el tono amarillito, y lo vamos a aplicar en la cuenca del ojo. Voy a quitarle los excesos y con la empurra marchita, porque no, no siento que haya como necesidad de agarrar otra, vamos a agarrar el tono naranja, y vamos a ocuparlo igual para complementar el tono amarillo que pusimos. Yo creo, que lo voy a agarrar con esta, que es una lengüita de gato, y vamos a tomar el tono café. Este de acá. Y pues, tanto en el párpado móvil, como en el resto, este, voy a aplicar la sombra blanca, y con el resto me refiero a que voy a iluminar el arco de mi ceja y mi lágrima, así que vamos a hacerlo con el mismo aplicadorcito que tienes, está suavecito, o sea, me sorprende que están suavecitos los aplicadores, y vamos a ver cómo es su aplicación en seco. Interesante color, es como tornozol. Y ok, bebé, ya le apliqué eso, ahora como me veo como algo pálida, voy a aplicar este que compré su corrector, y pues aquí dice que contiene vitamina E, es en el tono 12 y es en el tono Brink. Brink. Y vamos a ocupar esta brochita que es lengüita de gato, perdón si volteo por allá, pero es para asesorarme que sí está grabando. Ahora, bebés, ahora lo que quiero hacer, básicamente es aplicar el tono cafecito en la línea de las pestañas inferiores, uniendo el ojo un poco con el centro, vamos a pasar a difuminarlo, no se me preocupen, voy a pasar a aplicar otra vez el tono blanco, en el aire mal. Ahora, tengo otros productitos por acá, y vamos a comenzar, ya que conocen, este que es el bronzer de Bisú, es el tono 01 rayos de sol, y voy haciendo el mismo, la misma figurita que hicimos, ahora, hay algo que me emociona bastante, bastante, y básicamente, déjelo solo un poquito, básicamente es el, iluminador de Bisú, se ve súper bonito, no sé por qué aquí le pusieron bronzer, pero pues es el tono 02, y es el iluminador, entonces, este la verdad, lo compré en el celular, vamos a swatchearlo, es como tornasol, se ve muy muy bonito, es igual como la sombra que aplicamos en el aire mal, si se la agrega, lo voy a aplicar en seco, para que vean como es la aplicación de este mismo, sí, Vale, porque, y, bastante bien, Para el blush, para blush tenemos este que igual es el tono 19 Malva, es como un moradito bastante bonito y vamos a swatchearlo, entonces vamos a aplicarlo, ya les estaba diciendo, los labiales ya los había probado anteriormente, igual que el bronzer, porque ese es el que luego compara los videos bebés, entonces vamos a ocupar este labial que se nos enseñe en un haul, es un labial make artes de Bisú en el tono 48, vamos a ponerlo, vamos a poner y bueno bebés, les pido una disculpa porque no sé que les sucedió a la cámara, se desenfocó muy 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 feo, entonces ahorita se va a arreglar, no se me preocupen. Y bueno bebés, les pido una disculpa porque no sé que les sucedió a la cámara, se desenfocó Y ok bebés, para hacer el recuento rápidamente, los que fueron primeras impresiones, vamos a ir en orden, las sombras fueron primeras impresiones, son espectaculares, la verdad aunque sean brillosas no me molesta para nada, se ve muy muy bonito y tiene una pigmentación bárbara, la verdad te las recomiendo mucho, se ven hermosos los tonos y ya desde cuando tenía ganas de probarlas y me sorprendieron bastante, me gustaron mucho mucho. De este cuarteto que es el 07, los colores que más me gustaron fueron el blanco básicamente y este, el cafecito que se ve súper súper bonito, entonces si las recomiendo bastante. Entonces lo que pusimos después fue el corrector, es el perfilador que ocupé de Bisú, también lo recomiendo mucho porque la verdad si son bastante bastante cremosos, la verdad me sorprendieron muchísimo y me gustó un montón, entonces si hay que tener cuidado con la pigmentación porque es muy bárbara también, entonces pues si al principio me gustó más trabajo y eliminarlo, que cuando lo hago con el perfilador o el perfilador en crema que tengo, entonces pues si hay que tener cuidado con ese pequeño detalle. Ahora el próximo que pusimos básicamente fue el iluminado, el bronzer disculpen, este ya lo había ocupado y fíjense como son las cosas. Me gustó mucho, pero después como que sentí que hubiera comprado el tono avellana tostada porque se ve un poco más fuerte, pero ahorita combinado con el este perfilador se ve muy bonito, entonces combinado con ese producto me lo pondría mucho y pues también tiene color bonito. también proseguí con el de Bisú, este iluminador es muy muy bonito como se podrán dar cuenta, o sea es súper genial la pigmentación, siento que quisieron hacer como el concepto, si no es que es lo mismo que la sombrita de acá, se ve muy bonito, se ve como tornasol y eso es lo que hace este iluminador tan guau, se ve súper lindo. Y ya por una de las primitimas cosas tenemos el blush, los blush de Bisú ya los había probado, tienen una muy buena pigmentación y las puedes ir trabajando si te gusta parte más chapeadita o si no simplemente así, este tono me encantó mucho mucho lo particular, me gustó mucho el tono, como les digo era el 19 Malva y se ve súper súper bonito, entonces también quedan recomendados. Y por último los labiales de Bisú, estos que son los únicos que he probado porque no he tenido la oportunidad de haber comprado los Tintaline, se ve súper lindo el color si se dan cuenta. Me gusta mucho porque a pesar de si lo matificas o haces algo con tu labial no se vuelve pues reseco, sino que conserva la cremosidad, entonces ese es como un plus que le da más o un punto más que le doy a este labial porque se ven muy bonitos los colores que tiene o la gama que tiene Bisú, es muy extensa en cuanto a labiales y también es muy pigmentado, entonces se ve súper súper bonito y complementa todo a la perfección. Entonces bebés, este es el me maquillo con Bisú, me encantó mucho, próximamente estará haciendo otros más con otras marcas obviamente igual voy a meter cosas de catálogo así que por qué no ir campechonando esta sección, entonces pues así se ve bebés, me encantó, en serio muy bien Bisú, muy bien. Entonces nos vemos bebés en otro video, Dios los bendiga. Y pues bueno bebés, así como queda este look, me sorprendieron bastante los productos de Bisú, que les puedo decir, experimentan muy bien y como les había mencionado esta marca es muy conocida aquí en México, espero que les haya gustado bastante, Dios me los bendiga siempre y nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado y espero que por favor se suscriban a este canal. Adiós, me voy, bye.